Ailín, presente, Emilia, presente, Emily, presente, Evelyn, presente, Ailín, Adrián, presente, Joy, que nos falta, bien, bien, vamos todos a poner la cámara, necesito que todos me pongan la cámara, Emily, Emilia. No puedo poner la cámara, profe, no puedo poner, Emily, ya va, profe. Bien, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Bien. Tranquilo. Sí. Bien. ¿Alguien bailó? ¿Alguien hizo bailoterapia en el tiempo libre? ¿Alguien? ¿Nadie lo practicó? No, pero sí escuché música. Ah, bueno, escuchaste música. Está bien eso entonces. Bien, vamos entonces a comenzar la clase de hoy. ¿Todos sepan bien la pantalla? Sí. ¿Todos sepan bien? Bien. Entonces, vamos todos a poner la fecha en el cuaderno que tienen delante y vamos a poner el tema, que vamos a ver en la clase de hoy, el cronoleto. Un ratito, profe. Díganme. Y les doy un minuto para que copien el tema, la fecha y se ordenen. Bien, continuamos. A ver, vamos a conocer en la clase de hoy que es el cronoleto. A ver, Adrián, léanme el diálogo que está ahí en pantalla. A ver, vamos a hacer una cosa. Adrián me va a leer el muchacho que tiene el pulóver verde. Y Ailín me lo va a leer el que tiene el pulóver rojo. A ver, comenzamos. A ver, Adrián. Hola, loco, ¿cómo estás? Bien, aquí jugando al pali. ¿Loco, puedo quedarme a jugar? Sí, loco, pasa pa' acá. Muy bien. A ver, Emily. Hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Y usted? Bien, gracias. Muy bien. A ver, ¿qué diferencia ustedes ven en esos dos diálogos? A ver. ¿Qué uno es entre amigos y otro es para algo más serio? Ah, muy bien. Muy bien. Uno es entre amigos y otro es más serio. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué diálogo más o menos entre amigos ustedes hablan? ¿Qué diferencia tienen al que, como ustedes dicen, que es más serio? ¿Qué lenguaje utilizan? Ambos o dependiendo de la persona con la que esté hablando. Muy bien. Muy bien. En eso, entonces, coincide lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es el cronoleto. El cronoleto es una variante lingüística que se refiere a distintas formas de agua. En eso es lo que se consiste el cronoleto. Entonces, ¿es importante el contento cuando nos comunicamos? Bueno, ¿ustedes creen que sea importante ubicarnos bien en el contexto cuando estamos, cuando vamos a comunicarme con alguna persona? Sí. A ver, ¿por qué, Adrián? Porque no es lo mismo dirigiré la palabra a tu amigo que a tu profesor o a tu padre. Muy bien, muy bien. Entonces, Evelyn, vamos a leer aquí por qué es importante el contexto cuando nos comunicamos. A ver, Evelyn. Evelyn. Es importante el contexto cuando nos comunicamos. El registro es la forma de hablar para adecuarnos a la situación, a la situación, a ser locutores del tema o la intención comunicativa. Sigo. ¿Sigue? Sí. En situaciones de comunicación que exige el respeto en normas sociales, se utiliza un registro formal que se caracteriza por el uso de léxico preciso. En situaciones familiares, utilizamos un registro informal. Muy bien. En eso consiste, entonces, el registro formal y el informal. Es que depende de la situación, el contacto en que estamos. Si estamos entre compañeros, estoy segura que ustedes no utilizan a veces las mismas palabras. Que cuando estamos frente a un profesor, cuando van a hacer un trámite, a la que están delante de una, de un profesional. No es lo mismo. A veces en la casa, en la familia, hablamos también de otra forma. Que no es a diferencia de otros. Ahora, nuestra manera de hablar se modifica según las circunstancias. Es decir, como ya les estaba explicando, depende el rol que cumple, la confianza que tienen entre sí. Porque a veces ustedes, entre mismos compañeros, tienen más confianza con unos que para otros. Entonces, con unos hablan de una forma y con otros hablan de otra. El ámbito comunicacional. Es decir, en la calle, en la escuela, en una fiesta familiar. Si depende del ámbito, hablan de una forma o de otra. El tema tratado, que puede ser científico, casual, informativo y literario. O ustedes van a hacer un informe o van a dar una conferencia delante de un público. Tienen que tener una cierta forma de comunicarse. Es decir, utilizar otro tipo de palabras que puedan ser entendidas por el auditorio. Es decir, de adecuarnos al auditorio. La adecuación lingüística es la que nos indica cómo decir, cómo decir qué, en qué circunstancias. Y esto significa elegir la más apropiada para cada situación de comunicación. A ver. Hasta el momento. ¿Qué me puede, quién, saben, pudieron entender bien en qué consiste el conolecto? A ver, ¿quién me dice con su palabra en qué consiste el conolecto? Las primeras imágenes que les representé. Ah, el conolecto significa una forma, el conolecto significa formas que nos hablamos con diferentes personas. De la forma en la que yo me puedo expresar con un amigo o de la forma en la que me expreso con alguien mayor a mi edad. O sea, con alguien mayor. Sí. Muy bien. Muy bien. Y se modifica en varias, según las circunstancias. Uno las adecuó y la modifica según lo que va, el tema que va a tratar y con quién lo va a tratar. Muy bien. Aquí les traigo un ejemplo de un registro formal. A ver, Emilia, léelo todo. Este es un ejemplo de un registro formal. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Mi nombre es Juan, déjeme presentarle a mi esposa. Disculpe, ¿podría indicarme a dónde se encuentra el tocador? Un placer conocerlo, que tenga un buen día. La reunión quedará pautada para el día lunes en horas de la tarde. ¿Le gustaría acompañarme en el almuerzo el día de hoy? Conocí su empresa gracias a las disfunciones radiales. La tecnología ha abierto las puertas a una nueva forma de educación. Disculpe, ¿podría indicármela ahora? Señor García, ¿cómo ha estado? Un placer verlo el día de hoy. Estoy de acuerdo con usted. La situación pudo manejarse de mejor manera. Muy bien. Aquí tiene un ejemplo de un registro formal. Ailín, a ver, ¿cuándo utilizamos este registro? Un ejemplo, por ejemplo. A ver. ¿En qué usted lo utiliza? Cuando estamos hablando con los profesores. Con personas mayores. Muy bien, muy bien. Vamos entonces. Este es un registro informal. A ver, Emily, léame este registro informal. Hola, ¿qué tal? Salí con ese cuater, pero no me fue muy bien. Qué chévere la pasamos ayer. Juan cree que está muy guapo. Vamos mañana al cine. ¿Quieres? ¿Qué es eso? Voy a tener un... Voy a tener que googlearlo. Quedamos a las ocho en el parque. ¿Qué onda? Oye, yo pensé eso, pero... Debí haberte escuchado. Ah, eso me lo dijo un pajarito. Muy bien. Ya pudieron ver la diferencia de registro formal a un registro informal. Bien. ¿Han entendido hasta el momento todavía la diferencia de uno y de otro? Sí. Sí. Bien. A ver. Léame, Ailín, este ejemplo. A ver, vamos a hacer... Ailín va a ser la doctora y Emilio va a ser el paciente. Es decir, la doctora es la que está con la bata blanca y la paciente es la que está con el vestido verde. A ver. A ver, Ailín y Emilio, vamos a hacer este diálogo. ¿Yo soy la doctora? Sí. La próxima semana, ¿qué día te viene? Mejor para nuestra cita. El miércoles, gracias. ¿A qué hora quedamos? A las diez y media de la mañana. ¿Te va bien a esa hora? Muy bien, gracias. A ver, Emilia, ¿y qué tipo de registro es este? ¿Formal o informal? Formal. Muy bien. A ver, Adrián, léame ahí. Che, valor. Nos vamos a contar con los pibes a llevar unos trucos. ¿Te aprendes? Muy bien, ¿qué registro es este? Informal. Informal. Muy bien. Aquí hay representadas varias imágenes. Por ejemplo, en esta imagen que le estoy señalando aquí, ¿qué tipo de registro ustedes creen que se utiliza? Que ustedes se utilizarían. Son dos personas conversando como en un restaurante, ¿no? ¿Qué tipo de registro se utilizarían? A ver, Evelyn. Evelyn. A ver. El primero es formal, el segundo del mecánico informal. Sí. ¿Informal? O formal podría ser. No, todos son formal. ¿Todos son formal? ¿Qué ustedes me dicen en la segunda imagen? El señor, es que en la segunda imagen, el mecánico podría hablar informal, pero el señor podría estar hablando formalmente. Muy bien, muy bien. Aquí en este caso, el del doctor con el niño. El doctor con el niño aquí, ¿qué registro se utilizaría? Formal. ¿Formal? Sí. Muy bien. A ver, esta imagen que tengo aquí, vamos a hacernos la idea que ustedes son, hay dos personas y cada uno va a tomar un personaje. A ver, este va a ser Emily y Aileen. Quiero que me haga un diálogo formal. Ahí entre ustedes dos. Entre Emily y Aileen. Siendo un diálogo formal, que se estén llamando por teléfono. Les doy un Aileen para que se pongan de acuerdo. Ahí piensa lo que van a decir. A ver, Emily, usted comienza llamando a Aileen. La pueden llamar para invitar a una fiesta, preguntarle sobre alguna actividad de la universidad, no sé. ¿El diálogo tiene que ser formal? Sí, formal. Vamos a hacer la verdad formal. Hola Aileen, buenas tardes. Te he llamado para saber si querías salir conmigo a una fiesta. Bueno, primero tengo que pedir permiso a mis padres si me dejan y a qué hora. Ok, entonces yo te diría, te mandaría un mensaje diciéndote la hora y tú me avisas si tus padres te dijeron permiso. Bueno, mañana te aviso. Bueno, hasta luego. Chao. Bien, bien, bastante bien. A ver, Adrián y Emilia, hágame un diálogo informal. Informal. Yo le llamo. A ver, Emilia llama a Adrián. Informal. Informal. Sí, informal. Ah, informal. Informal. ¿No puede empezar el primero? Bueno, de lo que quieras. Empieza bien entonces. Ah, ya. Hola, ¿cómo vas? Tómala, tómala. Bien aburrida y tú. Por dos. Quería invitarte a una fiesta de mi prima que será para mañana. ¿Te apuntas? De una, ¿qué hora es? Bacán. Chao. Bueno, Emilia, chao. Después de. Chao. Bien, bien, bastante bien. Como pueden ver, si esto es un diálogo entre jóvenes, por ejemplo, y es informal, a veces hay palabras que son peculiarmente de los jóvenes y se utilizan. Ahora, si esto fuera el caso de una conversación de niños chiquitos, es decir, pequeños, es decir, el lenguaje fuera diferente, las palabras que utilizarían también fueran diferentes. Y si fueran personas adultas, ya también, puede decir, que dependen a las edades también, tienen su lenguaje, tienen sus características diferentes en el momento de comunicar. Bien, ¿ha entendido todo hasta ahí? ¿Todo quedado claro? Sí. ¿En qué? El concepto de corolecto, los registros formales e informales, cuándo podemos utilizarlos, en qué momento, en qué circunstancia. ¿Están todo clarito entonces? Bien. Yo les voy a indicar esta actividad para casa. Es decir, lo van a hacer de deber. Van a elegir dos situaciones familiares, una con tus padres y una con tus hermanos, y van a, para redactar, un texto formal con tus padres y un texto informal con tu hermano. Porque a veces también, dentro de la misma familia, cuando hablamos con nuestro hermano, a veces es un texto de una forma y cuando con los padres nos referimos de otra. Es decir, son diferentes contextos para comunicarme. Entonces, ustedes me van a buscar dos situaciones, me van a, un texto formal con sus padres, es decir, me van a hacer un diálogo, lo van a redactar. Y uno, uno formal con sus padres y un texto informal con tu hermano. ¿Ya? ¿Entendieron el, el deber? Sí. Sí. Ya. Si, si no es un hermano, si es que no tiene hermano, con un primo, lo puede hacer. ¿Veis? Nada más es que me digan, yo no tengo hermano, yo tengo hermano. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? No. No. No, no. Bien, entonces, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Les pareció interesante? Muy interesante y divertido. Les sirve y muy, que la podemos usar para, para nuestro diario, es decir, de comunicarnos en el diario y conocer un poquito más sobre las relaciones con las demás personas. Muy bien, a veces son cosas que ustedes, que las utilizamos y, pero no, no las conocemos como un, un contenido base. Es decir, lo hacemos así, ¿verdad? Bien, entonces, no tienen ninguna duda con el deber, ni nada, en la clase. No. No. Bueno, entonces, muchachos, si no tienen nada que preguntar, me damos, entonces, por terminada, la actividad de hoy. Bueno, profe, chao. Bueno, chao. Chao, profe. Hasta mañana, muchachos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.